Top 5 frases de Alex Ormosi, pero antes de todo tenemos que saber quién es Alex Ormosi, quédate hasta el final. Antes de todo suscríbeme, dale like al video y comparte. Alex Ormosi es un emprendedor, inversor y filántropo estadounidense. A los 32 años, la cartera de empresas de Alex y su esposa Leila superaba los 100 millones de dólares en valoración. La nueva misión de la pareja es poner los negocios al alcance de todos. Para ello, crean contenidos en las redes sociales y publican libros y cursos gratuitos para emprendedores. Frase número 1. Un tonto concentrado puede lograr más que un genio distraído. 2. El dolor es el tono. Si puede expresar con precisión el dolor que siente un cliente potencial, casi siempre comprará lo que usted ofrece. Un cliente potencial debe tener un problema doloroso que debemos resolver y cobrar dinero por nuestra solución. 3. Voy a ser emprendedor para poder ser libre. Libre de hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. 4. El objetivo de una buena escritura es que el lector comprenda. El objetivo de una buena persuasión es que el cliente potencial se sienta comprendido. 5. Lo único que supera a gratis es rápido. La gente pagará por la velocidad.